Hola que tal estamos chavales, hoy me siento indignado, de verdad voy a dejar que, que voy a dejar que este me pegue un tío de verdad porque, y porque me siento indignado por esto, es el tío, no entiendo porque hace casi un mes que no subes vídeos, primero subir es con B, y segundo, como que hace casi un mes que no subo vídeos Por dios Me siento indignado Me siento bastante indignado tío, de verdad que voy a dejar que me pegue un tío de suicidarme No No, no, no Mejor te voy a decir Que te vayas a tomar por el ojete ¡Suscríbete al canal! ¡Qué otra parte! ¡Suscríbete al canal! Venga, hasta luego.